En Loyu se han aprobado los presupuestos por mayoría absoluta. El equipo de gobierno obtiene también el respaldo de H. Bildu para aprobar las cuentas municipales más altas de la historia del municipio. Esta unanimidad permite seguir trabajando por un Loyu atractivo, moderno y también sostenible, como ha dicho su actual alcalde. El Loyu, una vez más, se va a apostar por las personas y por lo social, sin olvidar en ningún momento los barrios. El gimnasio de la Rondo, la reforma de la cubierta del campo de fútbol, el proyecto de las piscinas en Zabaloeche o la nueva fase del Videgorri en Zamarripas son solo cuatro de los proyectos en barrios que se llevará a cabo durante el 2023.